Aquí viene el Montagua, sí señor, poniéndole garra y corazón. Aquí viene el Montagua, el ciclón, el equipo mimado de la afición. ¿Qué tal aficionados motagüenses? La espera ha terminado, ya iniciamos pretemporada. Los jugadores están dando todo por el todo. E iniciamos con Diego Martín Vázquez que nos dará las primeras impresiones de esta nueva temporada. Esto es Motagua TV. Empezar una buena pretemporada y como siempre, lo principal ahora es que estén bien en la parte física. Sí, bueno, eso se llama sentido de pertenencia, es lo principal que tiene que tener un jugador. Tiene que querer la institución en la que está. Y bueno, a partir de ahí, del compromiso que tengan, les dije que hay que tener compromiso con la excelencia. Que la competencia siempre es con uno mismo y a partir de ahí crecer colectivamente. Eso es lo que va a pasar. Creo que el plantel está bastante bien. Hay una mezcla de juventud con experiencia. Si bien se fueron jugadores importantes, bueno, hay otros que están llegando, que también lo son. Y bueno, esperemos de a poco conformar un plantel para ser competitivo. Sabemos que la idea es bajar el presupuesto. Bueno, es lo que estamos haciendo y nos estamos adaptando a eso. Siempre apostamos a la competencia interna. Siempre tienen que haber dos por puesto. Fomentar la competencia interna de manera sana es lo principal para conformar un buen grupo. Y a partir de ahí ser competitivo. Y bueno, desarrollar la idea futbolística que tengo, que ya la conocen, que eso lo voy a cambiar muy poco. Sí, obviamente que puede haber alguna variante, pero la idea siempre va a ser la misma. Es la que hemos desarrollado y por algo estamos acá y ya vamos a empezar el sexto torneo. Que no es fácil estar seis torneos, estar tanto tiempo en Motagua. Entonces apostamos a la excelencia, te vuelvo a repetir, y a seguir creciendo. Sí, falta B y quizás sumemos a algún otro chico más. Ah, hay algunos a prueba. Todavía es muy prematuro, faltan 40 días para el torneo. Sí, siempre puede haber alguna, siempre dejamos algunos cupos abiertos. También vamos a organizar el trabajo de reserva que va a ser el conjunto. Que ahora nos vamos a encargar más personalmente de eso. Entonces vamos a estar prácticamente con los dos planteles a la par. Ya te dije, es muy prematuro hablar de eso. Te vuelvo a repetir que bajamos el presupuesto. Entonces a partir de ahí hay que ver las pautas. Siempre en Motagua es un equipo grande y apuesta a estar arriba. Pero ahora lo principal siempre es ir paso a paso. De eso no nos vamos a salir. Y lo principal que tenemos ahora en el futuro inmediato, si se quiere decir, es hacer una buena pretemporada. Vos mismo lo estás diciendo. En esto hay que tomar decisiones y hay un presupuesto. Y uno se tiene que adaptar a un presupuesto. Después el tiempo dirá si uno se equivoca o no. Pero bueno, hay que darle prioridad a mantenerse, a adaptarse a un presupuesto. Y eso es lo que estamos haciendo. En ese sentido, si vos me preguntás a mí, yo quiero traer a Messi. Pero bueno, hay que ser consciente y hay que adaptarse a la realidad que tiene el equipo en este momento. No, yo no roto a ningún portero. Para mí hay uno que es titular y uno que tiene que esperar. Que van a tener la posibilidad, seguramente la van a tener. Pero para mí la rotación de arquero no existe. No me parece algo positivo. No, para nada. Sebastián yo lo traje, como me va a incomodar. Al contrario. En ese sentido siempre tuve buena relación y podés hablar con... Se lo podés preguntar a ellos personalmente. No, para nada. Es bienvenido. Mientras no arregle su situación con el equipo, podés estar acá. Sí, siempre vemos jugadores. Fui a ver partido, me reuní con técnicos. La verdad que en las vacaciones por ahí nosotros trabajamos más que en la temporada. Nunca para. El fútbol es así. Te ocupa mucho tiempo. Pero es tan lindo, es una pasión. Así que uno lo toma como parte también del placer. Porque esto me apasiona tanto que es muy difícil desentenderte 15 días. Yo no tengo que ver con el placer. Yo no tengo que ver con el placer. No tengo que ver con el placer. Gracias por ver el video 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 Minro Medina Gracias por ver el video 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 Somos de los que Somos de los que nunca se paran Somos de los que nunca se paran De los que persiguen sueños imposibles Somos invencibles Somos de esos vergos Somos de esos vergos Que siempre se aferran De los diferentes De los que nunca se quedan De los que nunca se quedan Somos invencibles Somos invencibles Nacimos para ser héroes Y vivimos para ser héroes Con un corazón tan grande, con la fuerza de un gigante Nacimos para ser héroes Y nacimos para ser héroes Con el valor para ser héroes Con el alma indestructible, con el espíritu imbatible Nacimos para ser héroes Héroes Somos esa especie que va contra la corriente De los inagotables, deseos inquebrantables Somos invencibles Nacimos para ser héroes Y vivimos para ser héroes Con un corazón tan grande, con la fuerza de un gigante Nacimos para ser héroes Y nacimos para ser héroes Con el valor para ser héroes Con un alma indestructible, con el espíritu imbatible Nacimos para ser héroes Nacimos para ser héroes 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 Carlos, el chino de Iscua ya sudó la camiseta esta semana con los trabajos de pretemporada Lo entrevistamos y aquí en exclusiva nos da sus impresiones de lo que desea para esta nueva temporada Esto es Motagua TV Carlos Iscua, volviste ya a respirar hoy si en un entrenamiento Porque no es lo mismo cuando firmas el contrato como ya aquí sudando la camisa de Motagua Si, la verdad que estaba ansioso, bastante ansioso para que era el inicio de la pretemporada Ahora me siento muy contento y volver a vestir las camisas de entrenamiento del equipo y sudarlas La verdad que he ilusionado con este nuevo comienzo y esperando en Dios que sea un éxito Cuéntame, este primer entrenamiento, arduo, te cansaste mucho ¿Qué nivel sentís que te hace falta para llegar al 100 o realmente físicamente estás al 100? No, obviamente tuvimos casi un mes estar parados y físicamente hay que volver a trabajar fuerte Creo que sí, fue bastante fuerte el entrenamiento Pero es importante, lo importante es que lo aguantamos siempre con el cansancio Pero eso es importante Y vienen días importantes para poder entrenar bien, ponerlo físicamente de la mejor manera Viene una semana en tela, hay que trabajar fuerte para poder estar en óptimas condiciones para el inicio del torneo Yo creo que es algo positivo porque tú ya inmediatamente estás consciente Y eso va a ayudar a que tú le pongas más ganas y obviamente eso te va a ayudar mucho Sí, claro, eso es lo que mentalizo ahora, solo eso me mentalizo en trabajar fuerte en los días de física Darlo todo porque eso es la base para el torneo Y eso es lo importante, no solo pensar en estar bien físicamente Aprovechar los partidos que tengamos los amistosos Y darlo todo en los entrenamientos para que para el torneo estemos bien físicamente Y ya futbolísticamente pues arrancar con pie derecho Chino, ya no se combina tanto esfuerzo físico Sino que se combina con la parte técnica, con balón ¿A ustedes como jugadores les gusta más así? Sí, sí, ahora sí, hoy en día creo que ya no es tanto físico Siempre por allí se juega con balón, se trabaja bastante fuerte Y entonces hace física, entonces no es necesario estar corriendo Haciendo mucha física, pero es importante también tener esa base Esos momentos buenos de física para con la pelota estar más fino también 40 días, bueno menos de 40 días para que inicie el torneo O sea que ese tiempo tú sabes que se va volando Sí, 40 días, ya queremos que empiece Pero es importante el tiempo que hay para poder trabajar fuerte Como te repito, vamos a tener bastantes partidos amistosos Y lo vamos a aprovechar al máximo Sabemos que el grupo está consciente, es la base Y vamos a pelearla, creo que vamos a pelear este campeonato Para poder alcanzar el objetivo Y estar en los primeros lugares, que ese es el sueño de cada uno de nosotros Te soy muy sincero, yo respiro que tienes hambre de título, Chino Sí, yo también, yo vengo con esa ilusión, yo solamente vengo a ser campeón aquí Sea una, dos, tres, cuatro veces seguidas La verdad es que vamos a trabajar fuerte Siempre pidiéndole oración a Dios y pidiéndole a Él que es el que lo da todo Entonces uno con la mano de Él por delante creo que todo es posible Y el grupo es un buen grupo Como te repito, todos los jugadores ya los conozco Y es una base que es ganadora Y eso para mí es importante, vengo con esa ilusión De que el primer entrenamiento, darlo todo para poder alcanzar los éxitos Gracias Martín Pucheta, bienvenido al club Bienvenido a las cámaras de Motagua TV, ¿cómo te encuentras? Bien, 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 gracias a Dios Muy bien y contento por el inicio de esta pretemporada La verdad que me siento muy contento De venir a un club tan lindo como Motagua Y bueno, con las mejores expectativas Bueno, ya tocaste tierra hondureña Ya tuviste contacto con tus compañeros, tus nuevos compañeros Con Vergara, que has platicado con él Cuéntame, ¿cómo has sentido estas primeras horas, estos primeros días aquí en Motagua? Bien, llegué el sábado Me encontré con un clima bastante lindo La verdad que la gente es muy agradable Te residen de la mejor manera En el hotel que estoy me atiende en 10 puntos Y bueno, uno eso lo deja tranquilo Y lo llena de ilusiones para lo que viene Para enfrentar a todos En cuanto a la primera práctica, cansado Pero siempre con entusiasmo Los compañeros me recibieron muy bien La verdad que eso tengo que agradecerle a todos ellos El recibimiento que tienen es buenísimo Así que bueno, contento ¡Motagua! ¡Motagua! ¡El campeón! Llegamos al final del programa Pero les invitamos a que sigan pendientes De nuestras redes sociales Para tener toda la información del club Y recuerden que ya pueden reservar también su membresía Yo soy Gaby Hernández Hasta la próxima Esto fue Motagua TV Aquí viene el Motagua Sí, señor Poniéndole garra y corazón Aquí viene el Motagua El ciclón El equipo mimo De la afición Aquí viene el motagua, el ciclón, agiten sus banderas y el corazón, aquí viene el motagua, el campeón.